Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Entre el sábado 21 y el martes 24 de octubre se dieron precipitaciones en parte de la zona de influencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Los mejores acumulados se dieron en San Luis, el este de La Pampa, el sur y este de Córdoba. Esta lluvia no representaría ninguna diferencia para los rendimientos de los cereales invernales, pero sí alentarían a la siembra estival, la cual se vio retrasada debido a la falta de agua en el suelo. Para los primeros 15 días de octubre, los colaboradores del Departamento de Información Agronómica nos comentaban que ya un 60% de lotes de tribu de garbanzo habían llegado a condiciones entre regulares a malas. Sumado al estrés hídrico y térmico, el trigo se vio afectado por roya y arañuela, mientras que el garbanzo se vio afectado por orugas. En Santiago del Estero no se dieron precipitaciones, por lo tanto, se pudo continuar con las labores de cosecha y ya un 20% de los lotes de trigo y garbanzo se habían encontrado trillados. Se espera una producción de unos 340.000 toneladas de trigo, lo que representaría un descenso de casi un 50% con respecto al promedio histórico. Para ver informes y estadísticas, podés entrar a la web de la Bolsa de Cereales de Córdoba www.bccba.org.ar Hasta la próxima semana.